Emprendedores, 100% hipijapenses, catálogo virtual. Mi nombre es Andrea Baquepincai, mi emprendimiento es Creaciones Andrea. Yo realizo trabajo en tejido a crochet, hago vestido, ropa de bebé, ajuar. Creaciones Andrea elabora ropa de vestido de alta calidad, llévelo a su hogar para sus niños, precios accesibles. Creaciones Andrea está ubicado en la ciudadela 1 de noviembre, mi número de teléfono es 099-4025-341. Me pueden contactar en las redes sociales como Andrea Baquepincai o Creaciones Andrea Baquepincai. Creaciones Andrea, hechos a mano con el corazón. Mi nombre es Adriana Lino del recinto Lamona Cantón Hipijapa. Mi emprendimiento es el café, café monita. Tengo el café monita sin azúcar para las personas que cuidan mucho de su salud. También tengo café monita, el tradicional de la abuelita que es tostado en comal con azúcar. Tenemos el chocolate realizado en bola, es un chocolate tostado y molido, como hacía anteriormente con el que preparamos el chocolate de la abuela. Este mismo chocolate lo tengo de manera granulada, de tal manera que facilita la preparación para hacer el proceso más rápido. El café lo preparo filtrado, del cual obtengo una esencia. Con la esencia preparamos, como decían antiguamente, como hacían los abuelos. Tanto el café como el chocolate lo podemos degustar con las tortillas. Me pueden encontrar en el mercado central, perdón, en el mercado de frutas y legumbres en la parte baja. O pueden contactarme al número de teléfono 0989-662452. Soy Irene Tumbaco, mi emprendimiento es Helados Toti. Tengo diferentes sabores. La presentación tengo en litro, medio litro. Medio litro está a un costo muy accesible de $1.50. El litro a $3.00. Están hechos de los productos de nuestro medio. Podemos encontrar sabores de mango, maracuyá, coco, también vainilla con manjar, vainilla con oreo, mixtos de vainilla con oreo, vainilla con manjar, vainilla con ronpasa. Estamos ubicados en la ciudad de La Fae, en las calles Valdas Santana y Antonio Rodríguez. Mi número de teléfono es 097-9985-084 o al 602-272. También nos pueden encontrar en nuestras páginas de Instagram como Helados Toti y en Facebook como Helados Toti. Vamos a las órdenes para todo tipo de evento con diferentes sabores y en las presentaciones que ya mencionaba. ¡Gracias!